¿Qué tal? Buenas noches de nuevo. Como siempre, después de Noticias Comunidad Valenciana, arrancamos en Canal 7 Televalencia, Ágora. Es el momento de la tertulia, de analizar lo que ha dado de sí esta jornada de jueves. Y lo vamos a hacer, como les decíamos ayer, esta noche con dos alcaldes y dos tenientes de alcaldes, que además los dos precisamente son candidatos a la alcaldía en sus respectivos municipios. Les presento, está esta noche con nosotros el alcalde de Paiporte, además diputado provincial, don Vicente Ibor, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por permitirme disfrutar de esta tertulia, que siempre sale reforzado el argumento que puedes utilizar en cualquier momento. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos alegra que esté con nosotros también. Está también con nosotros, es diputado provincial, teniente alcalde de Burchasot y ya candidato a la alcaldía por compromiso. Emilia Tur, buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Igualmente, como digo Vicente, muchas gracias por donarme la oportunidad de venir así y acompañarvos un ratito. Se ha cerrado ya el proceso de primarias en su partido, lo hablaremos también. Perfecto. Venga, es alcalde también del Partido Popular, amigo de la casa, nos gusta contar también con sus reflexiones a la voz de don José Miguel Tolosa, alcalde del Puig de Santa María. Buenas noches. Hola, buenas noches. Como siempre un placer, nada más, yo lo que dicen mis compañeros, es un placer siempre aquí compartir tertulia. Qué bonita la carrera de Choyes, José Miguel. Es que somos, creo que hay dos carreras de caballos en la playa, creo que hay dos en España y una la hacemos en el Puche. Nada, una maravilla como siempre. Nos gustan las imágenes. Gracias, José Miguel. También está con nosotros esta noche, también amigo de la casa, es teniente alcalde y también candidato a la alcaldía por Esquerra Unida, en este caso de la localidad de Buñol. Rafa Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Muchísimas gracias. Y si les parece como debemos hacerlo, vamos a iniciar hoy nuestra tertulia condenando el caso de violencia de género que se producía esta mañana en Valencia, en el Distrito Marítimo, fallecía una mujer de 38 años, apuñalada por su pareja sentimental. Una lacra social que debe seguir preocupándonos día a día, don Vicente Ibor. La verdad es que cualquier tipo de violencia es reprobable, pero cuando además se produce hacia las mujeres de forma continuada, cuando además la persona, la víctima tiene 36 años, tres hijos a su cargo, toda una vida por delante, te das cuenta de lo injusto que a veces, lo injustas que son algunas situaciones. Yo creo que nunca se hará lo bastante para parar este drama. Nosotros en Pei Puerta desgraciadamente lo hemos sufrido en alguna ocasión, concretamente hace poco, hace dos años, 9 de octubre, hace un año y medio, y la verdad es que es un trauma total que tenemos que hacer lo que sea. Y si hace falta la unidad para algo, entre otras cosas es para esto. Hay concienciación, la hay, hemos avanzado mucho, pero todavía queda mucho por hacer, Emilie. Totalmente. Yo, como decía Vicente, nosotros cuando escuchamos este tipo de actuaciones deleznables, de violencia masclista en este caso, siempre te ve a la mente que algo falla. Algo falla. Cuando en el año 2015, en el siglo XXI, una persona jove, como puede ser de 38 años, le pasa este tipo de ataque, algo está fallante en el sistema. Ya no es únicamente un tema, no, es a decir, o ve la educación, o ve las instituciones no arriben, o lo que envolta todo el mundo de la violencia de género es una situación deleznable y que toda ayuda que se pueda hacer por parte de las administraciones públicas es poca. José Miguel, ¿qué estamos haciendo tan mal en este sentido la sociedad en general? Hombre, yo creo, ahora ha cambiado mucho, en los últimos años se han puesto muchos medios, por ejemplo, nosotros tenemos dentro de la Junta de Seguridad Local, tenemos un convenio con la Guardia Civil Local, un sistema para poder prevenir, porque están catalogados en distintos niveles de peligro, en este caso en mi pueblo no hemos tenido ningún problema, pero yo creo que ahora ha bajado, pero aún así es una auténtica pena, tener en cuenta que siempre lo que es el abuso del superior al más débil, en este caso una mujer o un niño, es lamentable. Sobre todo los tres niños que dejan, el drama que hay detrás de esta historia rafa, violencia de género, mucho por hacer todavía. Sí, demasiado, yo creo que al final estamos viendo también como en los últimos años, después de que había habido un descenso, vuelve a haber un repunte, sobre todo también, como comentaban los compañeros, de gente, digamos, joven, es decir, gente que ya no nos podemos de alguna forma decir que falta cultura, no, no, es gente que perfectamente podría haber tenido todo a su cargo, y ahora yo creo que es el momento también de ver si esa persona había denunciado el maltrato, yo creo que es muy importante que la mujer al mínimo gesto de maltrato debe ponerlo con la policía, hablarlo con la policía y que ellos determinen, que yo creo que eso siempre es lo que llega tarde, siempre el intentar aguantar, yo creo que ante cualquier caso, por mínimo que sea, hay que acudir a la policía y sobre todo nuestra parte como administración es la de ser cercanos y sobre todo estar atentos a que todo esto que pase... Yo una reflexión, porque lo típico, tienes la idea de que es de hace unos años que una cultura era más machista, pero hoy en día hemos llegado a hacer charlas en los institutos a nivel local, porque ese machismo está entre los más jóvenes, que es lo más curioso, porque se supone... Y lo tanto con las nuevas tecnologías también. Es curioso, te presionan más con el WhatsApp, con el móvil donde has estado, lo típico del WhatsApp que puede ver a qué hora te has conectado y tú que haces... Es increíble que tan jóvenes ya haya esos problemas. Yo creo que hay tres patas fundamentales para luchar contra esto. Primero, la educación, es decir, desde los valores que tienen que tener los niños del colegio, los estudiantes del instituto, las universidades, tiene que ser machacona en cuanto a esto. Segundo, la denuncia, es decir, es fundamental que la mujer que sufra malos tratos o crea que la situación en su entorno familiar puede derivar en un maltrato, debe denunciar. Y tercero, la ayuda a la víctima, porque las víctimas se sienten desprotegidas. Las víctimas, en muchos municipios tenemos sistemas de ayuda, pero en general están desprotegidas cuando tienen que ir a un juzgado, a formular denuncia, tiene que ser informado por la policía, por abogados especialistas. Es decir, hace falta tres patas fundamentales, pero hay que trabajar mucho para acabar con esto. Bueno, pues vaya nuestra condena, nuestra repulsa por delante a este caso de violencia de género que se producía hoy, recordemos, en el Distrito Marítimo de Valencia. Enseguida entramos con los temas que teníamos previsto, pero me preguntaban por aquí, ¿hoy no tenemos a ningún alcalde del Partido Socialista? Bueno, pues no, lo hemos intentado, pero bueno, siempre intentamos compensar pluralidad política, Esquerra Unida, Compromís, dos del Partido Popular, está bien, ¿no? ¿Y por qué lo del Partido Socialista? ¿Qué está ocurriendo? ¿Esto beneficia a las distintas formaciones aquí representadas? Emili, hablo del secretario general de esa destitución que se producía ayer, Por sorpresa de Tomás Gómez, secretario general de los socialistas de Madrid. Por lo tanto, todos los que estamos aquí, en principio, no anemos a vores beneficiarse de esta dimisión. Pero sí que hay una pequeña crisis, esto. Sí que es cierto, que sembra ser que de un tiempo así el Partido Socialista no alza el cap, ¿no? Sembla que siempre que tienen una cierta guerra cañita interna, que no acaben de recuperarse, puede ser por la falta de un liderazgo fort, que desde, yo podría aventurar, que desde la época de Felipe González no la ha tingut a atindre el Partido Socialista. Cuando se volcáis, nosotros creemos que, igual, a mí es este compromiso, nosotros tenemos el nuestro electorado, tenemos la nuestra clientela y esa... Esto no afecta, para nada. Nosotros no. Bueno, José Miguel se sonríe, esto es bueno para el Partido Popular, hablo a nivel de... Es el macho beneficiario, evidentemente, ¿no? Sí, unos por una parte y otros por la otra. Bueno, la cuestión es que yo comparto lo que dice aquí el compañero, que es la debilidad extrema que tiene Pedro Sánchez. Ha preferido sacrificar a su candidato o a su secretario general de Madrid por no sé qué motivos, porque no se saben los motivos, cuando perfectamente en Andalucía sabe Dios lo que hay en Andalucía y ya, en cambio, ahí no ha pasado nada. Nada, se nota que el pobre está en las últimas. Está en las últimas, dice José Miguel. Sí, señor Ibor, cree que está en las últimas. Sí, yo estoy de acuerdo con José Miguel, porque es una forma, una salida dictatorial muy, digamos, extraña de destituir de un día para otro, como pasaba en el franquismo, yo qué sé. Una cosa muy extraña de decir, tú, destituido a la calle, te cambia la cerradura, ya una caja con tus cosas personales y no entres más aquí y luego hago la reunión en la sede de Ferraz. No tiene sentido, es decir, un partido que presume de demócrata, que presume de elegir en primaria los candidatos, abierto a la ciudadanía, pues aquí está actuando de forma totalmente diferente. Yo no sé qué ha pasado, pero es algo que en principio no nos afecta, pero es chocante. Y ahora eso sí, aquí sí que afecta, porque Chimo Puig claramente se posicionó en su momento en el bando, ahora digamos, perdedor. Yo creo que Chimo Puig había sido, en sus declaraciones, muy cimorato, no se ha atrevido a tomar posición. También es verdad que él nada siempre entre dos aguas, pero bueno, yo creo que va a ser el gran perjudicador. Estaraba es un efecto de shock. Sí, todavía, me imagino. Rafa, ¿cómo se ve toda esta actualidad que está pasando en el Partido Socialista? Hombre, no es que nosotros podamos hablar o alardear mucho de ese tema, porque en Madrid, la verdad que se ve que pasa algo en Madrid. Sí, se da igual, se da igual. Algo está pasando, ¿no? La meseta. Creo que, hombre, en primer lugar, yo creo que cuando uno toma una decisión así, tan a dedo, tan... Porque yo te digo que te marches, yo creo que no es positivo, ¿no? Yo creo que ha faltado mucha democracia interna por parte del Partido Socialista. A mí, personalmente, me ha sorprendido. Yo, el único partido que conozco es el mío, internamente, y sé que para expulsar a cualquiera es prácticamente imposible o tienes que tardar mucho. Aquí de la noche a la mañana lo han expulsado. Pero yo creo que es un síntoma de nerviosismo, obviamente. Es decir, yo creo que tienen que tocar alguna tecla, piensan que con alguna tecla se va a solucionar, pero bueno, la expulsión así tan de sopetón, ¿no? No lo entendemos. Y sobre todo también en un momento a 99 días que estamos de las elecciones. Es decir, que esto lo podía haber hecho mucho antes, ¿no? Yo creo que es un tema de debilidad. Por cierto, qué pena lo de Tania, ¿no, Rafa? Bueno. Ya que estamos, hablamos un poquito de eso. Sí, pena. ¿Qué ha pasado con Tania? Cuéntanos tú que estás dentro. Aquí estamos en familia. Tú que estás dentro, cuéntanos qué ha pasado. Yo tampoco conozco mucho, pero yo, al final, lo que... Se va a Podemos, ¿no? La pena o no... Se va a Podemos. Ella ha dicho que no. No, creo que se vaya a Podemos. Aún no. Yo sí que tengo que decir que la postura del partido, o sea, de Izquierda Unida, de la Comunidad de Madrid ha sido totalmente bochornosa, la Ejecutiva Federal ha pedido hasta tres veces que dimitan los cargos, siguen ahí, son los de las tarjetas Black, por lo tanto, no caben en Izquierda Unida y eso es una realidad. Lo que pasa es que se están un poco resistiendo a los cambios, pero al final, yo estoy seguro que, no sé si Tania Sánchez volverá o no, somos un partido muy poco personalista, yo creo que el proyecto está detrás. Yo creo que la persona que ahora mismo, de alguna forma, enarbola el proyecto de Izquierda Unida, que es Alberto Garzón, creo que es uno de los, para mí, el mejor político que hay hoy en día, pero está claro y es consensuado que es de los mejores, con lo cual apostamos por él y no solo por él, sino por la militancia, por la gente, ¿no? Que nosotros, al final, somos un partido que nos hemos rehecho mil y una veces y seguiremos haciéndolo. Cuanto mejor lo tenemos, pues entonces nosotros vamos y la solemos cagar, ¿no? No, y la teoría que dicen que están trabajando en paralelo, uno desde dentro, que es Garzón, y otra, Tania, para dentro hacer la pinza para entrar dentro de Podemos o que Podemos aglutine al final todo Izquierda Unida, ¿no? Sí, sin ninguna duda, porque además el propio Garzón… Ya sabes que existe esa teoría, ¿no? Sí, claro, pero son interesadas. Garzón ha dicho por activa y por pasiva que su proyecto es el proyecto de Izquierda Unida y el de mucha más gente, ¿no? Incluido, también, si escuchas al sector de Tania y demás, yo tengo buena relación con Hugo Martínez, que fue el primero que dimitió, y él, bueno, pues lo que decía es decir, no, no, yo me siento de Izquierda Unida, lo que pasa es que en Madrid no puedo militar en Izquierda Unida, porque obviamente estoy dando la cara por alguien que no tengo que darla, ¿no? Yo creo que al final lo retomarán, ahora mismo se están acercando mucho las posturas para que entren como una corriente a Izquierda Unida, una corriente nueva, y bueno, al final, como te digo, no somos personalistas, hay un proyecto político detrás que yo creo que es muy interesante y muy importante y vamos a seguir en esa línea. Bueno, pues ya que estamos, a ver si les suena esta frase, hay que respetar los tiempos del partido y tiramos la baraja por aquí, ¿les parece? Porque seguimos sin candidatos, señor Ibor. Bueno, pues visto lo visto creo que es lo más inteligente, yo creo que, claro, porque nosotros no tenemos candidatos, pero tampoco tenemos tanto problema interno, que también hay, lógicamente. Entonces, visto lo visto, lo que está pasando a la izquierda con la irrupción de Podemos, que está fagocitando todo lo que tiene a su alrededor y está desgastando a compromiso aquí, Izquierda Unida, al Partido Socialista, también al Partido Popular en menor medida, visto lo visto, yo creo que las decisiones hay que meditarlas. El presidente nacional lo medita todo, por eso es un buen gallego, y yo creo que, visto lo visto, no es mala solución. Estamos en plazos, es lo menos importante la decisión formal, lo importante es la idea, el partido, que las encuestas ahora al Partido Popular le van beneficiando poco a poco, al menos en cuanto a la tendencia, y bueno, los tiempos están para cumplirlos, para agotarlos o no, en medida de las decisiones de cada uno. Es tan legítimo como cualquier otra solución. Sí, señor José Miguel Tolosa, no le quita la credibilidad en estos momentos a Alberto Fabra. Todo el mundo sabe oficiosamente que Alberto Fabra será el próximo candidato y será el próximo presidente de la Generalitat otra vez. Pero yo siempre recuerdo que las candidaturas, que me corrija Vicente, siempre se han hecho por marzo, es decir, estamos a 10 de febrero, yo recuerdo muchos años, muchas legislaturas, que el candidato se nombraba en marzo, por lo tanto, no sé qué prisas hay. Muchas, sí. ¿Cómo es lo que ves aquí? A mí me ha dado la clarividencia de José Miguel de decir que ya sabe quién va a ser el candidato, ya sabe quién va a ser el presidente de la Generalitat. Yo me atrevería a demanarle el número de la lotería del dissabte, ¿no? No estaría mal. No estaría mal. Es la ilusión, es la ilusión. Correcte, es la ilusión de todos los días, con el sexo. Nosotros hemos pasado ahora a un proceso de primarias que ha sido complexo porque no somos un partido, nosotros somos una coalición de partidos y, por lo tanto, nosotros tenemos que respetar la pluralidad, la pluralidad ideológica y la pluralidad de género. Y claro, por eso se pueden dar situaciones en las que una persona de un sexo estén menos votada que una otra y por esta situación se avanza. Nosotros ya tenemos fetas las listas, tenemos los candidatos de las tres circunscripciones al País Valenciano y, bueno, creo que hemos sido muy enfortados de este proceso de primaria. Y lo que decían por aquí los alcaldes en este sentido, diputado, de la fuerza de Podemos, uno de los partidos más perjudicados en este sentido, puede ser Compromís. Y hablo ya de expectativas electorales, de encuestas, de situación política... Eso es la teua expectativa de la política. Y depende de allo que tú entengues para estar en política. Desde Compromís pensemos que en la política se está para hacer un servei público y aquel que pueda hacer ese servei, bienvenido siga. Podemos ha irrumpido ahora, nosotros no lo vemos como un enemigo. Nosotros, el partido a debat es el Partido Popular, porque es el que en estos momentos está gobernando, y si estuviera un otro sería un otro, pero es el Partido Popular. Y nosotros, en las relaciones con Podemos, es absolutamente correcta y cordial. De hecho, Podemos no ha presentado y la idea es que no va a presentar listas electorales municipales, se va a centrar en el ámbito del País Valencia y, por lo tanto, ahí no hay un espacio de trabajo muy amplio y muy enriquecedor. También Esquerra Unida, según nuestros alcaldes, puede ser una de las perjudicadas por Podemos. Compromís lo que pasa es que tiene un factor que lo hace, lo diferencia de la opción política de Podemos, que es el nacionalismo. Correcto. Es decir, entonces, sobre todo el bloc, que es la fuerza mayoritaria dentro de Compromís, tiene un techo que eso es inamovible. Es decir, el votante del bloc es fiel, porque tiene ese componente nacionalista. En mi opinión, y me puedo equivocar, Izquierda Unida va a ser más afectada, porque comparte mucho sector ideológico con una parte de Podemos. Algunos vienen de Izquierda Unida, Partido Comunista. Entonces, yo creo que la afectada va a ser Izquierda Unida. En cualquier caso, es un análisis como cualquier otro. El que no va a estar afectado es el Partido Popular. No va a estar afectado el Partido Popular. No roba Podemos, no. Por Podemos, no. Va a estar afectado por muchas otras cosas. Pero por la fuerza, a ver, por alusiones. Bueno, nosotros sí que decidimos... Es perjudicado. Es perjudicado. Nosotros sí que tenemos un candidato. En este caso es Ignacio Blanco. Hicimos también las primarias. Yo lo hablé aquí en otro programa. Creo que ha fortalecido muchísimo, muchísimo el partido. Y yo no lo estoy dando conmigo, porque bueno, sabes que nosotros para eso siempre tenemos dificultades. Pero bueno, hemos salido fortalecidos. Y bueno, el tema de Podemos, a mí no me preocupa. Yo ya lo decía. Es decir, nosotros tenemos un programa. Y creo que Podemos, cuando se presentan las elecciones, tendrá que decir qué programa y qué va a hacer. De momento no tiene. De momento no tiene el programa. Claro. Entonces, cuando nosotros ya nos presentemos, si el programa al final es el mismo, la idea que tenemos desde Esquerra Unida es que tenemos que hacer un cambio social. Y el cambio social no tiene por qué venir de Esquerra Unida. Si al final se produce, pues bienvenido sea, porque para eso es para lo que trabajamos. Y después también sí que es verdad que ha habido un ataque. Yo creo que un ataque cierto de Podemos a Izquierda Unida. Las noticias que van saliendo, de que de alguna forma están cogiendo cuadros de Izquierda Unida a nivel nacional, pero también aquí en el País Valenciano, para ficharlos. Que es un poco una política, como comentábamos anteriormente, yo creo que es vieja política. Y no están demostrando aquí, al menos en el País Valenciano, no están demostrando seriedad en aquellos círculos como el tema de Guañén, por ejemplo, que yo creo que es la alternativa más viable a día de hoy, que es la que yo considero que debería llevarse. Y el trabajo que ha hecho Esquerra Unida, Izquierda Unida, es el de converger con las fuerzas sociales. Lo hicimos hace mucho, y de hecho, el tema de Compromís, mismamente, Compromís, nace de Esquerra Unida, de querer aglutinar, en este caso, a estos partidos. Al final el resultado, como conocemos, no fue... ¿Faracasó y de ahí nació esta coalición? Sí, pero bueno, pero ya se intentó la convergencia y es nuestro trabajo. Muy breve, José María, que no estamos a la publicidad. No, simplemente, yo estoy convencido de que sí que va a afectar tanto a Compromís como a Izquierda Unida y, en menor medida, al PSOE, porque el aspecto social es el mismo. Por lo tanto, antes eran tres y ahora se va a repartir entre cuatro. Y las encuestas... Así lo dicen, ¿no? Bueno, esta noche tenemos dos diputados provinciales en Ágora y distintas formaciones políticas, muy de derecha y muy de izquierda. ¿Qué piensan sus distintas formaciones políticas sobre el futuro de las diputaciones? Algunos programas electorales apuntan a su desaparición, otros no. Con dos diputados, un alcalde y un teniente alcalde, queremos ver las posturas. ¿Para qué sirve la diputación? ¿Qué función tiene? ¿La van a defender desde sus partidos políticos después de esta pausa? Hasta ahora mismo. Entramos en la segunda parte del programa. Seguimos con nuestros invitados. Diputado Vicente Ibor, diputado Emilia Tur, alcalde de José Miguel, alcalde del PUC de Santa María, José Miguel Tolosa y el teniente alcalde de Buñol, Rafa Pérez. Por cierto, me puntualizaba el diputado del 10% de las elecciones europeas que provenía del voto del Partido Popular. Dicho por sociólogos, ¿no? Dicho por sociólogos. Es decir, bueno, pues queda aclarado este punto. El futuro de las diputaciones lo estamos escuchando ya en muchos programas electorales. Hemos tenido aquí a candidatos a la presidencia de la Generalitat, sin ir más lejos, que dicen que uno de sus objetivos era la desaparición de las diputaciones. ¿Qué mejor que pulsar qué función realizan las diputaciones y, en este caso, la Diputación de Valencia, señor Vicente Ibor? Bueno, yo creo que la Diputación de Valencia, por lo menos, pero todas iguales, lo que tiene un papel fundamental es para los municipios pequeños de menos de 5.000 habitantes que en nuestra comunidad valenciana hay muchísimos. Hay pueblos que necesitan apoyo, pues desde secretaría, asesoría jurídica, apoyo económico para proyectos y tal, y hacen hasta ahora una función muy importante. Es cierto que la organización de la Diputación es tanquilosada. Es decir, hay que modificar y modernizar como cualquier institución. Pero tú te planteas, lo que deje de hacer la Diputación si se suprime, ¿quién lo hace? ¿Se suprime el servicio o lo lleva otro organismo? ¿Una consellería? Una consellería de la Dirección General. Estamos en lo mismo. Es decir, si hay que prestar el servicio, pues habrá que prestar de forma eficiente. Yo creo que la Diputación es importante. No creo que es fundamental, pero creo que es importante. Creo que la función que hace es básica para el municipio y alguien tiene que hacerla. Y si ya está la estructura, que es centenaria y que funciona bien, y que económicamente está saneada, y que llega a todas partes, con bastante proporcionalidad, más a los pequeños que a los grandes, yo creo que las diputadas, desde luego mi partido, y yo pienso que la Diputación tiene que mantenerse con reformas, pero mantenerse. ¿Y desde Compromís? Nosotros tenemos absolutamente la visión contraria a la que manifiesta Vicente. ¿Por qué? Y lo dice un diputado. Y lo dice un diputado, sí. El fe de que yo siga diputado no me dona, yo creo que todo lo contrario, me dona un plus a la hora de poder hablar. Ahora, nosotros creemos que la realidad que configura el Estado español después de la Constitución española es una realidad autonómica, y que las diputaciones, que tienen un origen allá al 1850, en Javier de Burgos, la División Territorial, de proximidad al pueblo, por parte que el rey cedía los sus poderes, ahora está caduco. ¿Por qué? Porque la realidad del siglo XXI no es la realidad del siglo XIX. Y por lo tanto, cual sea función que en estos momentos hace la diputación podría hacerla perfectamente una generalidad valenciana, porque el poder que tiene, que sí que el tiene en estos momentos, la Diputación de Valencia, no es equiparable a otras diputaciones a la resta de la estatua española, porque en el seu ámbito competencial, muchas comunidades autónomas tienen casi buidad de competencias las diputaciones. La de Valencia no. La de Valencia no, ¿eh? Per lo tanto, nosotros sí que creemos que la estructura es asumible perfectamente. Es decir, que si llega a gobernar las instituciones valencianas compromiso, se cargarían, perdóneme la expresión, así directamente a la Diputación. Tiene que gobernar a nivel nacional. Evidentmente, evidentmente, no te puedes cargar de un día a un otro. Para cargárteles, como dijo Vicente, tienes que dominar el Estado español, pero sí que es ser que en el ámbito competencial y autonómico, pero ahí hay bases local valenciana, sí que puedes dejarla buida de continguts, compasen en altres comunidades autónomas. José Miguel Tolosa, como alcalde del Puig de Santa María, ¿ve necesaria la función de la Diputación en estos momentos? Yo sí. Además, yo personalmente estoy encantado, en este caso, con la Diputación de Valencia, porque en muchas de las obras y servicios que hemos hecho en el pueblo, hemos pedido ayuda y nos lo han dado, como el tema de los leds, el ahorro energético, porque han hecho varias cosas en el municipio, una pasarela... Es decir, hemos hecho cosas que, sin ayuda de la Diputación, no hubiésemos podido hacerla. Yo también entiendo lo que dice aquí el compañero del blog, pero al final, ¿qué harías? ¿Meter la Diputación dentro de una consejería? Pues es lo mismo. En cambio, la sacas fuera, la tienes especializada para temas locales, ámbito local, y yo creo que siempre es mejor tener un especialista que tener una macroestructura donde nadie se especializa en nada. Por lo tanto, yo personalmente, yo sí que mantendría las diputaciones, además, yo creo que están haciendo buena labor, y sobre todo, más todavía una labor, porque mi pueblo ya es relativamente grande, bueno, para mí, pero los pueblos pequeñitos de menos de 5.000 habitantes yo creo que hacen una magnífica labor. No sé si quiere contestar. Sí, yo entenc la postura de José Miguel desde el punto de vista que entenc la postura de un país, de un partit d'àmbit nacional espanyol, esto no es una crítica, es una realidad, nosotros compromís que creguemos en la realidad del país valencià y, por lo tanto, que los fondos de los valencianos se tienen que estar gestionados por los valencianos, por lo tanto, la Diputación y los sus fondos, desde el punto de vista de ser asumidos por una generación valenciana, sería el origen de la propia Valencia. En estos momentos, la Diputación de Valencia, el 80%, aproximadamente, dels fondos venen de Madrid. Per això, la Diputación de Valencia pot gaudir d'una certa solvència que en estos momentos la Generalitat valenciana no té. No tiene. Gobernats pel martes partit. Mi punto de vista al respecto, no sé si será, pero yo, como decía también el alcalde, es decir, yo creo que es necesaria, sobre todo porque estamos ante un gobierno autonómico absolutamente incompetente. Entonces, también, digamos que se ha notado, ¿no? Otra cosa es el funcionamiento, hay que mejorar, hay que mejorar mucho más en democracia. Modernizarlo, como decía el alcalde. Sí, democratizar un poco, ¿no? Porque al final, que la elección no sea directa, sino que es indirecta, en fin, eso quieras que no, además, tienen un cierto aspecto, bueno, un poco de opacidad. Y después, yo soy partidario de que las instituciones públicas han de ser fuertes, porque con unas instituciones públicas fuertes van a ayudar. Decía el alcalde, nos ayudan, en el caso de Buñol, que tiene 10.000 habitantes, pasa lo mismo, es decir, la mayoría de obras que hemos hecho en estos cuatro años con la crisis y tal, han venido con la ayuda de la diputación, ¿no? Es decir, que el color político no influye, esto que hay que dejarlo claro. Ahora no, ahora no. Ahora no, antes sí. Antes sí, antes. Bueno, yo creo que... Si supongo que la diputación... Si supongo que la proporcionalidad dependen de los alcaldes y los hechidos que tú puedes tener a la hora de distribuir los fondos. Claro, pero te lo está diciendo el partido minoritario en la diputación, como es el de Esquerra Unida, y en el cual yo soy muy claro y muy directo, es decir, necesitan los ayuntamientos de tener a una diputación, o llámanla como quieras, pero si al final vamos a decir que eso de trabajo lo tiene que hacer en la comunidad autónoma, que a lo mejor la tendría que hacer, pero claro, yo creo que aquí es prácticamente imposible que esta comunidad autónoma lo pueda hacer. Bueno, tres a uno esto, gana la votación. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Bueno, el concepto de la diputación es que la diputación es el ayuntamiento de los ayuntamientos. Entonces, la diputación gestiona una serie de fondos, no pensando en interés autonómico, porque por eso están otras instituciones, las consejerías dependientes de la Generalitat, sino pensando en el interés de cada uno de los municipios. Es decir, por ejemplo, si un pueblo pequeño necesita un polideportivo, la Generalitat nunca le va a hacer un polideportivo, porque no tiene una dimensión comunitaria, pero la diputación con fondos de todos, sí que va a ayudar o a construir un polideportivo, o los temas de eficiencia energética, o los temas de inversiones en calefacciones de los centros y los sitios del interior, pueblos que no tienen capacidad suficiente. Si tú esa ayuda o esa canalización de fondos, que al final vienen del mismo sitio, de los impuestos de los ciudadanos, no hay nada más, aquí no se ha inventado nada, vienen del mismo sitio, pero si tú los canalizas con criterios de municipalidad, entonces llegan a las personas, que son los habitantes del municipio. Se perdería quizás este criterio con el planteamiento de él. Yo creo que sí, la diputación tiene esa cercanía como administración intermedia, local, es una administración local, y no es una administración grande, como puede ser un ministerio o una consellería. Entonces yo creo que con las reformas adecuadas, la elección directa, por supuesto, de diputados, ¿por qué no? Porque tienen que ser los partidos los que nos designan a nosotros, no señor, que deciden los ciudadanos. Y con una serie de mejoras, ahora tenemos la administración electrónica, prácticamente no hay papel en la diputación, estamos mejorando la gestión, hay 4.000 funcionarios que están todos los días trabajando por los municipios. Por supuesto que hacen falta reformas, pero en nuestro criterio, y es tan defendible como el de compromiso, hacen falta una administración. Cercanía, proximidad, ¿no varía el planteamiento? En absoluto, y yo, Negela Machor, me explique, donad que la diputación es ser que funciona por las cuotas de representación de los partidos, tantos votos tens, tantos diners reps. En el primer año de esta legislatura, en el año 2011-2012, se va traer un plan de choc para sanejar las arcas municipales que tenía como rato la población. Si tú apliquésseis el mismo criterio a la distribución de fondos por parte de la Diputación a los municipios, en estos momentos la diputación no tendría sentido. Coloca un órgano, gestor y auditor, de que el alcalde o la alcaldesa de Torno no puga hacer cualsegual malbaratar esos diners y ese auditor puede estar perfectamente dentro de la sindicatura de contos o de una consejera de administraciones públicas y en estos momentos la diputación no tendría sentido, independientemente de que los profesionales que allí trabajen que la postura de compromiso no es una postura contra los funcionarios, es una postura contra la institución. Tampoco es contra la institución, sino que no le trobemos ese sentido en el segle XXI. Es absolutamente factible. Bueno, pues está claro, Clara, yo creo, la postura. Pero simplemente, incluso por logística, es más sencillo que haya un presidente de diputación en una provincia que haya un consejera más que tenga que viajar por toda la comunidad. La comunidad, claro. Simplemente por logística, simplemente por eso interesaría también. Sería un cambio de concepto total. Bueno, veremos lo que hace compromiso. La Generalitat de delegados provinciales, también. La Generalitat, como atado. Tenía, ¿no? Tenía, pero ellos van a crear y ellos van a abolir. Bueno, estamos en la recta final de nuestra tertulia. Hemos empezado hablando, bueno, pues del panorama político actual. Lo que está claro es que ustedes están ya contra reloj, los alcaldes, los tenientes alcaldes, candidatos a la alcaldía. ¿Hay nerviosismo? ¿Hay inquietud? Uno empieza a ver el calendario que va pasando tan deprisa y la cita que se acerca, 24 de mayo. ¿Está todo como muy extraño, don Vicente Ibor? ¿Son las primeras elecciones que se presenta uno como a ver qué pasa? Bueno, yo creo que no es cuestión de nervios. Los que estamos gobernando, seguimos gobernando, pues posiblemente exactamente igual que el primer año de legislatura, porque es lo que tiene que hacer. La campaña para un alcalde la hace los cuatro años de la legislatura y no los últimos años y los últimos seis meses. Los que son aspirantes a derrocar al gobierno, pues ahora sí que están intensificando un poquito más sus fuerzas, pero nerviosismo, ninguno. Lo que hay que hacer es intentar convencer al ciudadano que lo que has hecho es lo mejor para tu pueblo o que tus ideas son mejores que las que hay ahora y lo vas a hacer mejor y simplemente con limpieza, porque yo creo que se está perdiendo en política la limpieza y es una lástima, pues comparecer entre los ciudadanos y que los ciudadanos o ratifiquen tu gestión o la cambien. Es la democracia. A mí me encantan las campañas electorales, a mí me gustan las elecciones, me gusta, estoy esperando toda la legislatura a que llegue la campaña. Entonces, nerviosismo en ninguno, ahora eso sí. Hay muchos candidatos, muchos, la gran mayoría que son candidatos de todos los partidos, que son leales, que actúan con limpieza, que honran la clase política y hay una minoría pues que vale todo el juego sucio. Los que estamos aquí creo que somos de la mayoría del juego limpio y mientras sea el juego limpio y se respete la voluntad del ciudadano, yo creo que todo está muy bien. Y sobre todo, yo creo que esta frase la hemos escuchado mucho aquí en Ahora, en los alcaldes, en los ayuntamientos se vota más a la persona, Rafa, que a las siglas, es decir, las siglas quedan en un segundo plano. Sí, sobre todo en los pueblos más pequeños, sin duda. Yo creo que al final, siempre hemos dicho que la administración local es la más cercana y es la que te ven, porque tú al final al diputado le preguntas si hay muy poca gente que sepa quiénes están o incluso, pero en los pueblos sí, en los pueblos y más que a la persona, a lo que es capaz de hacer esa persona, porque al final tú puedes caer muy bien, pero si eres un inepto, si no has hecho una buena gestión, pues eres un inepto. pero yo creo que esa mezcla en los pueblos más pequeños sí que se da y sí que es importante y después, hombre, yo personalmente son mis primeras elecciones como candidato, no sé si llegaré a encontrarle tanto gusto como Vicente, pero sí, yo creo que sí que es verdad que son etapas especiales que se vive en la gente, yo siempre me ha gustado y siempre se vive de forma distinta y sobre todo cuando uno lo lleva con ilusión y con ganas, yo creo que serán positivas para todos. José Miguel, se sonreía porque le hacía gracia lo que decía Vicente. No, es que Vicente es muy político y le gusta, le va la marcha, le va la marcha. Positivo, positivo. No, hombre, a mí, ahora llega el momento, lo que estamos gobernando, pues la gente ya te conoce, sabe lo que has hecho, cómo lo has hecho y queda pues eso, recordarles todo lo que se ha hecho durante estos años y como bien decía, pues nada, los que aspiran a conseguir el gobierno lo que uno espera por lo menos que jueguen con esa limpieza como buen entrado del fútbol, que jueguen elegante el partido. Y a veces no es fácil, ¿no? A veces, que se produzca esta situación. Diputado, Emilio Arturés, ¿son las primeras elecciones de candidato a la alcaldía de Burchasot en este caso? Como candidato, sí, yo ya porté dos legislatures en la oposición y esta en el equipo de gobierno como consecuencia de las redes de elecciones y la verdad es que yo me presento en una ilusión tremenda. Yo, muchas veces, cuando estoy a soles y reflexiono sobre lo que van a ser estas elecciones y cuando hablen la gente del pueblo, yo soy de Burchasot, nascido en Burchasot, yo siempre digo lo mismo, yo nací en mi casa, yo nací a hombres, me presenté en unas ilusiones y porque tengo somnis, porque a mí me agrada pasechar por en un pueblo y ver cómo hiciste esas ideas que tú tienes y que tú tienes, encara las puedes practicar. Yo creo que el día que yo vaya por el meu carrer, por cualquier carrer del pueblo, y dices, no sé qué decir, no sé qué hacer en este carrer, me tengo que creuar de carrera o de borera porque no voy a encontrar a esta persona que ve en davant, ese día será el día que yo diré, Emilio, veste a casa y dedígate a tus labores que esto nos lo trae. Pero en estos momentos tengo una ilusión tremenda. Bueno, ilusionados, los vemos a los cuatro, pero que quiero que sean sinceros también, ilusionados, pero no nerviosos, me decía Vicente, porque me corregía. Yo no, yo no. Expectantes. Exacto, esta es la palabra. Expectantes. Expectantes, sí. Es que Emilio, como siempre, con las personas. Expectantes, ¿por qué? Por el panorama. Claro, porque vamos a ver, como también decía Rafa y es verdad, en los municipios el voto es más reflexivo, es más personal. Muchas veces se da el caso de un resultado para las autonómicas y otro para el local. ¿Cuántas veces las líneas, las tendencias se rompen en municipios? Por ejemplo, ahora últimamente que había muchos gobiernos del Partido Popular, de repente te ves un gobierno izquierdo o del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque la persona lo ha hecho bien, le vota, es querida. Entonces, eso no obsta para que efectivamente la situación política no sea una balsa de aceite, ni muchísimo menos. La situación política está muy compulsa, se avecinan cambios importantes, a lo mejor no tanto como dicen las encuestas, pero... Son conscientes de ello, de este cambio político que ha llegado. Podemos es un partido que no tiene programa, que es personalista, que entiendo que va, podría suponer un retraso democrático, económico y de valores, pero es mi opinión, la que vale es la del ciudadano que vota y luego hay partidos establecidos de toda ideología más estables y la situación es si el ciudadano legítimamente enfadado con la situación de corrupción, de penura económica, de paro, de injusticias que es cierta, se deja llevar por ese populismo y luego las instituciones están en manos de personas sin programa definido y para nosotros sin ideología clara, le asusta este tema. Me asusta o decide votar a partidos más instituciones. Se ve también con este mismo crisma, Rafa, que lleguen a gobernar formaciones como Podemos las instituciones valencianas. A mí, ya lo he dicho, no temo, yo lo que sí que tengo miedo es a que todo siga igual, ese es el temor que yo tengo. Mejor un cambio que que todo siga igual. Sí, sí, al final un cambio es necesario y además porque yo creo que en este caso el Partido Popular o el Partido Socialista no pueden encabezar un cambio a día de hoy porque ya lo han hecho, han estado gobernando y ya hemos visto que son capaces. Digamos que si fuera también en un símil del fútbol, deberían decir al entrenador yo este partido me voy al banquillo, es decir, yo este partido no lo quiero jugar porque creo que no van a ir a favor ni incluso de sí mismos a nivel, obviamente, autonómico, nacional. En los pueblos, hombre, en los pueblos hacer nuevos partidos es complicado porque no es fácil encontrar personas que se quieran, que quieran trabajar de esa forma por su pueblo, que estén tan expuestos a la opinión pública. En el caso de los pueblos pequeños es que tú sabes que vas a comprar cualquier cosa o estás en cualquier supermercado y vienen y te dicen oye, mira, que me tienes que cambiar y tal. Que se me ha roto y la persona. Que yo creo que eso es lo que a mí personalmente a mí lo que me gusta de la política, pero eso a gente que tal hay quien le molesta. Se nos acaba el tiempo pero entrenador-alcalde, alcalde-entrenador, que le contesta de que el Partido Popular debe quedarse en el banquillo. El Partido Popular en línea general se ha hecho buena labor, además se está viendo que a nivel español hemos pasado mucha purga, que Rajoy la nueva papeleta le cayó cuando fue presidente pero mes a mes se va viendo que la cosa va a mejorar. Este año se han creado 400.000 puestos de trabajo, al año siguiente se crearán 600.000. La cosa va... Disfrázalo como quieras, pero la cosa va mejor. La cosa va mejor y mes tras mes hay menos parte. Antes de ayer Cayo Lara lo dijo, Rajoy dijo el miércoles lo mismo que... El miércoles ayer dijo lo mismo que has dicho tú, estamos mejorando y tal y le llevo una camiseta además de Bosal, de la empresa de Sagunto, en la cual una empresa... Eso es un tema muy puntual. No, 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 pero es que otro tema puntual. Esta mañana han desahuciado a una mujer de 35 años con tres niños, el más pequeño de seis meses, en el cual han hecho falta ocho lecheras de la Policía Nacional. Es decir, si tú me dices lo dejamos aquí porque se nos acabó. Ahora que se animaba esto. No he dicho que vayamos bien aún, pero vamos a mejor. Lo dejamos aquí, señores alcaldes, señores diputados, todo un lujo haber estado esta noche con nosotros. Muchas cosas en el tintero tendremos que repetirla pronto. Sí, sí, se han quedado moltes. Moltes. Rafa Pérez, Emilia Tur, diputado, diputado Vicente Ibor, José Miguel, gracias, buenas noches. Gracias. Mañana no tenemos tertulia, pero el lunes sí. Les espero, como siempre, después de Noticias Comunidad Valenciana. Gracias por estar ahí, buenas noches. Buenas noches. Gracias.